La película de Matilda estaba terriblemente embrujada Y en este video están todas las pruebas de eso Todos hemos visto la película de Matilda Una de las películas más taquilleras de su época La cual fue estrenada en 1996 Y si, recaudó varios cientos de millones de dólares en taquilla Literalmente una película que hizo multimillonarios a los productores Pero sabías que esconde un terrible secreto Pues se dice que para hacer posible esta película Literalmente tuvieron que haber muertes Y fueron terribles estos deseos Ya que la mamá de Mara Wilson fue la primer persona que falleció Para que se hiciera posible esta película Se dice que cuando Mara Wilson quedó en el cast A su mamá la hicieron firmar una especie de contrato sumamente extraño Pero este contrato no era nada normal Ya que muchos afirmaban que en el contrato decía Que si Mara Wilson quedaba como protagonista de esta película La que iba a perder la vida era ella Y su madre lo firmó pensando que esto iba a ser algo falso Pero al poco tiempo de que se inició la filmación Le detectaron cáncer terminal a la madre Se dice que la mamá de Mara Wilson le pidió que dejara de filmar la película Pero obviamente no iban a incumplir en contratos porque terminaría muy mal Mara Wilson obviamente no se dio a dejar de filmar la película Porque la productora ya la tenía atada Y la madre de esta pequeña actriz falleció Es por eso que Mara Wilson dejó de actuar Se dice que ella tenía una de las carreras infantiles más prometedoras de todo Hollywood Y si como todos sabemos dejó de hacer proyectos Debido al deceso de su madre No se quiso volver a acercar a las cámaras nunca más Se dice que aún cobra regalías por esta película Pero quedó altamente traumada Como todos hemos visto en toda la película Mara se ve con una cara de tristeza Como si las cosas que le estuvieran pasando fuera del set le estuvieran afectando para su actuación Y todos la podemos ver con una tristeza inmensa Se dice que después de filmar la película Mara Wilson ni siquiera quiso verla Ya que sentía que algo muy malo le podría pasar si la volvía a ver Así que mejor decidió borrarla de su mente Y hacer como que jamás hizo aquella película Se dice que ella trataba un poco mal a los fanáticos que llegaban a pedirles fotos O bien que les decía que ella no era la actriz que le dio vida a Matilde Ya que no quería que la reconocieran por ese oscuro pasado Si quieres más teorías por favor deja tu like y suscríbete Activa todas las notificaciones Y no te olvides que diariamente subimos videos Nos vemos mañana Adiós